Es una oportunidad para mostrar la riqueza de nuestra región y el talento de nuestros productores, pero también es una ocasión para fortalecer y posicionar a nuestra querida Junta Auxiliar como destino turístico municipal. Que vengan y disfruten de esta gran feria, que disfruten de San Andrés Cholulo. Aquí los recibimos con los brazos abiertos y en esta Feria del Nopal 2023 los estamos esperando. Contigo hacemos futuro. Ayuntamiento de San Andrés Cholula 2021-2024.